Hola familia, bueno, hoy estoy aquí para hablaros de un nuevo producto que he descubierto hace poco, que seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero yo acabo de descubrirlo y llevo poquito tiempo usándolo, y creo que es muy interesante que lo conozcáis aquellos que no lo sepáis, porque es un producto muy completito y que nos puede servir de gran ayuda en momentos que no tengamos tiempo para preparar la pasta que le preparamos a nuestros canarios. Esto sirve tanto para ahora la época de cría, que yo ya la doy por finalizada y creo que muchos de ustedes también, pero también sirve para esta época de verano que viene ahora de mucha calor, hidratando bien esta verdura, le vendrá muy bien a ello y le servirá para que se hidraten bien, y además para ayudarlos con la muda, que también va muy bien porque tiene mucho alimento. Yo soy partidario de utilizar las verduras naturales, porque así lo he hecho y así lo voy a hacer siempre, pero esto está muy bien porque para un caso de rapidez o que no tengamos tiempo porque estemos trabajando con lo que sea, pues nos viene muy bien de tenerlo a mano porque es totalmente natural. Este producto, como aquí podéis ver, es todo verdura y os diré lo que contiene. Contiene cereales, calabacín, cebolla, apio, espinaca, pimiento verde, tomate y zanahoria. Esto es, y también contiene el rousse, no sé si lo podéis ver, esto al humercerlo no se pone malo como el cuscú, por ejemplo. Esto se prepara de igual manera que el cuscú, el rousse, no? Bueno, ponemos una porción de esto, de este producto y el doble de agua, no? Hasta que se hincha y se hidrate bien y ya lo podemos mezclar con la pasta de cría. Esto se puede encontrar en el mercado, me imagino que habrá de varias marcas. No lo he encontrado de esta, que no voy a dar nombre, no sé si lo habréis podido ver, pero es totalmente natural. Es verdura toda deshidratada, no lleva conservantes ni lleva nada de nada. Verdura deshidratada, y de esa manera se conserva bien y nos lleva a productos químicos en contra del organismo de nuestros pájaros, no? Entonces yo creo que es interesante que lo conozcáis y para aquellos que lo queráis probar, pues ya sabéis, acercaros a las tiendas especializadas y seguramente los habrá, si no en una, en otra. Así que a mí me ha ido muy bien el tiempo que lo estoy utilizando y ya os digo, se prepara igual, igual que el cuscú o que el ruso o no, se pone una parte de este producto por dos de agua. Y una vez que esté hidratado, lo mezclamos, lo mezclamos con la pasta de cría. Así que nada, espero que os sirva de ayuda y nada, si os ha gustado darle a like y suscribiros a mi canal y seguiremos en contacto. Así que nada, muchas gracias familia, hasta otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!